Javier, yo antes de despedirte me gustaría, yo ya sé que no vas a... en fin, que no puedes desvelar nada del contenido de tu libro, pero sí me gustaría pedir que adelantes una sensación a nuestros espectadores. ¿Enric Marco fue un impostor, un mentiroso que maquinó su mentira conscientemente o fue una persona que también quizás se pudo abandonar al delirio o a cierto puntito de locura como le pudo pasar a Don Quijote? No, Marco, hay una diferencia fundamental, bueno, hay muchas diferencias entre Marco y Don Quijote, aunque me gustaría que este libro, lo que más me gustaría es que este libro fuera leído como una humilde lectura de Don Quijote. No, no, Marco no está loco, en absoluto, en absoluto, es una persona perfectamente normal. ¿Te dio la sensación de que era frío, calculador, de que inventó su historia a conciencia? A conciencia, sí, lo hizo a conciencia, perfectamente consciente de lo que hacía, con unas finalidades concretas, se creía su propio personaje, por supuesto, como Don Quijote, pero es que era mucho mejor que Don Quijote, esto me lo dice mi hijo, que es uno de los personajes del libro, me dice, no, no, en cuanto conoce a Marco dice, no, es que es mucho mejor que Don Quijote, porque Don Quijote no engañaba a nadie, o sea, no era capaz de engañar a nadie, todo el mundo sabía que Don Quijote estaba como una cabra, pero es que Marco engaño a todo el mundo, por tanto es mucho mejor que él. No, no, no es un loco, es como nosotros, es como nosotros, pero a lo grande, insisto. Javier Cercas, muchas gracias por habernos acompañado, si ustedes quieren ver como Javier Cercas destripa la mentira de Enric Marco y ya de paso le pega un repasito a la historia, desde luego la más cercana a Cataluña, aunque buena parte de la historia española y también europea, aquí tienen este libro recién salido de la editorial con una prosa y una narrativa súper viva que les va a atrapar, se titula El impostor y lo firma Javier Cercas, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, hasta luego.